Una familia de Portland ha quedado desplazada luego de que un incendio destruyera su hogar. Este es video del incendio captado por una cámara de vigilancia de uno de los vecinos. El incendio estalló anoche en una estructura afuera de la vivienda y se propagó hasta la casa. Los bomberos lograron controlar el fuego en aproximadamente una hora y no hubo heridos. La causa de este siniestro sigue bajo investigación.